En Buenaventura reconocemos la importancia vital del agua y por eso merece todo nuestro compromiso en su preservación y gestión responsable. Por esta razón hoy queremos compartir con ustedes los pasos que guían nuestros procesos dirigidos a reducir su consumo y a almacenarla para el uso principalmente poblacional. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos menos agua. Como parte de nuestro compromiso por cuidar el agua hemos reducido su uso en cada uno de nuestros procedimientos gracias a que recirculamos el 85% del agua que usamos y el agua restante es conducida a una planta de tratamiento para su purificación. Sembramos agua. Gracias a la construcción de reservorios el agua de las lluvias es almacenada para nuestras operaciones y principalmente para la población. Esta agua nos permite invertir en la forestación de áreas que se suman a nuestro permanente cuidado del medio ambiente. Todo el esfuerzo no está completo si no consideramos la activa presencia de las comunidades y autoridades con quienes realizamos constantemente monitoreos participativos del agua para comprobar que mantenemos estándares de calidad ambiental a través de estudios de laboratorios independientes que garantizan la calidad de este preciado recurso natural. Queremos que todos los peruanos que vivimos en las áreas de influencia de nuestros proyectos disfrutemos de la mejor calidad de vida. Por ello apreciamos y cuidamos nuestros recursos naturales porque somos responsables y estamos comprometidos con el cuidado de nuestra propia casa el Perú.